Yo lo que creo es que hay que darle facultades a las fiscalías anticorrupción para que puedan recuperar lo robado y de verdad yo creo que los políticos corruptos deben estar en la cárcel, ese es su lugar, los que roban y se les demuestra por supuesto, deben estar en la cárcel, el enriquecerse de manera inexplicable es un delito.